¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra serie de Evangelios Paralelos. Hoy, octubre 18, un día especial porque es el cumpleaños de mi hijo. ¡Feliz cumpleaños a ti, Sebastian! ¡Qué alegría que trabajemos juntos, hijo! Y bueno, hoy vamos a hablar de la verdadera familia. Este es el episodio número 101 de esta serie. ¿Y qué hablamos la semana anterior? Hablamos del peligro del vacío espiritual. Hoy vamos a hablar acerca de la verdadera familia. Las lecturas provienen de la nueva versión internacional. Está en los cuatro Evangelios, así es que vamos a disfrutar estas lecturas. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, por favor, dirígenos en este estudio. Amén. Muy bien, Yejo, por favor, pon las Escrituras. Gracias. Mateo 12, 46, 50 Mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con Él. Alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Respondió Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¡Wow! Esto está serio. Sigamos leyendo. Veamos qué dice Marcos. Capítulo 3, verso 31 al 35. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Pues había mucha gente sentada alrededor de Él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Respondió Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de Él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué te parece? La última lectura viene de Lucas y Juan. Leamos. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero Él contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Qué te parece? Esta es una enseñanza muy interesante. ¿Y qué es el contexto? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo aquí? El Señor Jesús ha venido enseñando importantes principios del reino de Dios. Muchas personas lo quieren escuchar. Muchas personas lo van a ver. Él está sanando a la gente. ¿Qué esperas cuando una persona llega a ser tan poderosa? Pero hoy tú vas a aprender quiénes son la verdadera familia de Dios. Te digo esto, cuando alguien se hace importante para los demás, esa persona está bien ocupada. Mira, puede ser una persona que trabaja en carpintería o plomería, o es un dentista, o cualquier tipo de doctor o especialista reparando teléfonos, o cualquier cosa que se requiera. Esa persona empieza a ganar una reputación y se hace importante. ¿Qué crees que va a suceder? Pues va a costar bastante poder verla. Si tú eres esa persona que le está yendo tan bien y te estás haciendo muy popular entre tu gente que está sirviendo, solo hay una cosa que tú puedes hacer cuando son muchos los que quieren hablar contigo. ¿Qué haces? Tú trabajas duro y manejas bien tu tiempo. Esas son las dos cosas que vas a hacer. Porque tú sabes que la gente productiva nunca para y tienen agendas con prioridades. Entonces, ¿cómo es que tú te vas a enojar con una persona que se mantiene bien ocupada? Porque tú quieres verlo de inmediato. Tú tienes que tener comprensión acerca de la situación. Y te digo francamente, tú vas a tener que esperar tu turno o vas a ir a buscar a alguien más que te resuelva el problema. Hay ocasiones en donde la persona que te puede ayudar simplemente no está disponible y no te queda alternativa más que esperar. O buscas a alguien más. Pero, ¿qué harías si al que quieres que te ayude es tu pariente? ¿Qué harías en ese caso? Bueno, por supuesto que tú dices, bueno, lo que yo quisiera es que mi pariente me ayude rápido, ¿verdad? Y que lo haga pronto. Porque lo que tú necesitas es ayuda. Ah. Te hago esta pregunta. Si tú tienes tanta urgencia de hablar con este pariente, dime algo. ¿Es porque tú le quieres ayudar a hacer su trabajo? ¿O hay algo que tú quieres contribuir en su profesión, en su negocio? Cualquier cosa que esta persona haga. ¿O es porque quieres que te dé algo? Eso es lo que marca la gran diferencia, ¿no es cierto? Y te digo, antes de ese día, si tú has estado necesitado y no puedes localizar a esa persona, antes de ese día de tu necesidad, ¿cuándo fue la última vez que lo saludaste a este pariente? Ni siquiera te recuerdas, ¿no es cierto? Porque es muy común que la gente solo son buenos para pedir, pero no son buenos para dar. Un saludo. Pero de pronto tú tienes una emergencia y necesitas hablar con tu pariente, ¿verdad? Y te enfadas porque tu pariente no te quiere responder o está ocupado. Te digo, todo el mundo está a una llamada telefónica de distancia. Es tan corto como una llamada telefónica. Tú solo tomas el teléfono, marcas y llamas y encuentras a la persona. Un mensaje de texto, un correo electrónico. ¿Por qué no le hablaste a tu pariente antes? ¿Tú te recuerdas aquellos años en cuanto las visitas llegaban a la casa sin avisar? Mi madre era una de esas personas. Ella decía, vamos a hacer tales cosas hoy. Salíamos a hacer las diligencias. Y de pronto decía, por aquí vive fulano de tal. Vamos a pasar unos minutos a saludar. Y yo recuerdo que todos que íbamos con ella en el vehículo empezamos, no, mamá, nosotros no queremos pasar allí. Y ella decía, no les estoy preguntando, vamos a saludar a su tío, a su tía, a sus primos. Tenemos que pasar unos 10, 15 minutos. Sabíamos la historia, no iban a ser 10, 15 minutos. A veces era una hora o dos horas. Pero te puedo decir esto, cuando salíamos de esa casa y veníamos de vuelta, todos veníamos felices por el buen tiempo que pasamos. ¿Por qué? Porque la gente apreciaba tanto esas visitas. Todos decían, Magno, regrese otro día, por favor. Era una dicha. Y viceversa. Llegaba alguien a la casa de nosotros, siendo niños. Y era una alegría para nosotros. Hola tío, hola tía, ¿cómo están mis primos? Y todos a correr, a arreglar la casa. Y era una satisfacción. Te digo, esos valores se han ido perdiendo. Al punto que hoy la gente ni siquiera quieren enviar un mensaje de texto para decir, hola, espero que estés bien, mira, solo saludándote. Porque la gente piensa, ¿este qué quiere? ¿Por qué me estás llamando? ¿Por qué me estás escribiendo? ¿Es posible que haya envidia en la gente cuando alguien tiene éxito? Por supuesto que es posible. Y el caso es este. Si alguien está buscando a otra persona que es muy exitosa en lo que hace y está muy ocupado, ¿por qué no pueden esperar su turno como todos los demás? ¿Vas a creer tú que aquí, en este caso, la madre del Señor y sus hermanos mandaron a decirle a través de otros, hey, díganle que aquí estamos, ¿qué tal? ¿Qué te parece eso? Es una cosa un poco extraña, te digo. Pero te quiero hacer esta pregunta. ¿Es posible que María y sus hijos estaban celosos de nuestro Señor Jesús? ¿Sabes qué es bien interesante? Pensemos en la historia de María, José y el Señor. A ella se le apareció un ángel que le dijo que iba a quedar encinta, embarazada por el poder del Espíritu Santo y que iban a llamar a ese bebé Jesús. Ella lo supo desde el principio. Llegan los, ¿te recuerdas? Los que llamamos los reyes magos, ¿verdad? Los sabios del oriente, con regalos y adoran al Señor ahí en el pesebre. Eso no fue una casualidad. Hubo provisión de dinero para la vida y mantenimiento de ellos a través de ello. Más adelante, el Señor le habla a José y le dice, vete de aquí porque quieren matar a los niños. Se van a Egipto. El Señor le habla a José y le dice en sueños de nuevo, regrésate, ya todo está bien. Ahora se van a vivir a otro pueblo, a Nazaret. Y luego de ello, cuando van a Jerusalén en una ocasión para las fiestas sagradas de los judíos, se les pierde el Señor. Y allí están María y José comiéndose las uñas de angustia y cuando la encuentran en el templo, él les responde, ustedes saben que yo tengo que estar dedicado en los negocios de mi padre, refiriéndose al Señor Dios Todopoderoso. Para María no era ninguna sorpresa ver lo que el Señor hacía. De hecho, si tú te recuerdas el primer milagro que el Señor hizo cuando convirtió el agua en vino en una boda, María fue la que instigó todo el asunto. ¿Y cómo es que ella supo que el Señor iba a actuar y tenía el poder para hacerlo? María sabía muy bien quién era el Señor. Pero algo no estaba pasando bien en esa familia. Habían otros hijos. Hoy quiero que por un momento evaluemos lo que pasa en ciertas familias. Uno de los hijos termina siendo excepcional. Un excelente hombre de negocios, una exitosa maestra universitaria, por decirte algo, o un tremendo médico en los hospitales, o un gran deportista. Alguien de todos los hijos va a destacar más que los demás, por lo menos en algún campo. ¿Qué tiene eso de malo? Eso es normal. Ahora, lo extraño es esto. ¿Por qué María no aparece casi para nada en los evangelios, sino hasta este momento, después de las bodas de Canaán? Y cuando tú analizas las palabras del Señor, que Él dice, estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad del Señor. Te digo, eso es una sentencia, es una oración, es una afirmación muy profunda. Porque no solamente dijo, todos ustedes son mis hermanos. Él dijo, mi madre y mis hermanos. es posible que María quizás no estaba haciendo la voluntad de Dios hasta ese momento. Y esto nos lleva al núcleo familiar, en donde en todas las familias vas a encontrar que cuando hay uno de los hijos que es bien exitoso, los demás empiezan a sentir cierta envidia y celos de este hijo o de esta hija. Y muchas veces el papá o la mamá o ambos, los abuelos, alguien, se pone en el mismo lugar de los hijos y en lugar de buscar por la armonía y que lo apoyen a él en lo que está haciendo este hijo o hija exitosa o exitoso, como que la tienen en contra. pareciera ser que hay algo que no está bien aquí en relación entre los hermanos del Señor, su madre y el Señor. Y lo curioso es que el Señor no tuvo ningún inconveniente en decirlo públicamente. Todos los que obedecen al Señor y hacen su voluntad, ellos son mi hermana y mi hermano y mi madre. No tuvo ningún inconveniente el Señor Jesús de decir esas cosas. Y no es porque fuera irrespetuoso de su madre, es porque él estaba interesado en darnos un principio. ¿Cuál es ese principio? Que nuestro deber es obedecer al Señor y hacer su voluntad, ya sea, seas hijo o hija, padre o madre, abuelo, abuelito, tía, lo que sea, la prioridad es obedecer al Señor. Ahora, yo quiero que sepas que esta historia termina muy linda, porque eventualmente tú sabes que a la hora de la muerte del Señor, allí estaba su madre. Pero, ¿por qué es que el Señor le habla al apóstol Juan y le dice, hazme un favor, ponle un ojo a mi mamá, ok, que no esté sola? ¿Y qué pasó con los otros hijos? ¿Por qué no estaban allí? ¿Cómo es posible que a un extraño, que no es familia de sangre, nuestro Señor le da la responsabilidad de cuidar de su madre? Hay algo que no está bien en esa familia, pero al final feliz es este. Primero María, la madre, supo que su deber era estar al lado del Señor y servirle en su ministerio. Pero luego, luego más adelante, sabemos que de acuerdo a los relatos del libro de hechos, hay dos de los hermanos del Señor que participaron directamente en la iglesia, y uno de ellos, Santiago, incluso es uno de los testigos de la resurrección del Señor. Y te digo, esto, ya me imagino que le dio una sacudida a este brother. ¿Te imaginas? Él era hermano, ¿verdad? Crecieron juntos. Lo vio hacer milagros, supo de todos los milagros, sabe de su muerte, sabe de su resurrección, y está convencido por el poder del Espíritu Santo. Él es el Mesías. Pero un día, se le aparece el Señor. ¿Tú te imaginas lo que le pasó a este pobre amigo? Porque no creo que le ha de haber dicho, ¡Hey, hermano! ¿Qué hubo? Yo no creo que esas fueron sus palabras. Cuando lo vio, después de su muerte y resurrección, yo me imagino que este pobre, tal vez hasta se desmayó allí mismo. Perdóname, mira, mira, yo qué fue. No entiendo por qué fue que hice lo que hice. Pero es la gracia del Señor, ¿verdad? Que entiende que todos nos equivocamos, tenemos ideas erróneas, a veces de tantas cosas, pero hay un sentido de compasión y misericordia que el Señor tuvo. Y la mejor evidencia que tenemos al respecto, es que hay dos libros o cartas muy hermosas en el Nuevo Testamento, Judas y Santiago, que son el fruto del trabajo del Espíritu de Dios en la vida de los hermanos del Señor. ¿Qué te parece eso? Pero hubo su proceso, ¿no? Te digo esto. Cualquier persona que te ayuda se constituye en una persona importante en tu vida. No importa si tú eres rico, pobre, sano, enfermo, hombre, mujer, viejo, joven, no importa. Cualquiera que te ayuda va a ser una persona importante en tu vida. Y tienes que apreciarlo, ¿no? Ahora tú tienes familiares, hermanos, hermanas, mamá, papá, yo no sé, tienes tu familia, ¿no? Pero en tu vida real, allí alrededor tuyo, hay gente que hace cosas para ti. Y ellos se constituían en alguien muy importante. ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Qué tendría de malo entonces que el Señor Jesús estaba tan cercano a sus discípulos? ¿Qué tiene eso de malo? Ellos estaban allí, tenían la voluntad y la disposición y cumplieron su llamado. Ahora te hago la pregunta. ¿Por qué tú te vas a abstener de servir al Señor entonces? Porque muchos creyentes comprenden lo que estamos hablando y dicen, Dios es maravilloso, pero qué hermosa enseñanza, pastor, me abrió el entendimiento, etcétera, ¿verdad? Yo digo, pues gracias, ¿verdad? Gloria a Dios, me alegro. Pero te repito la pregunta, ¿por qué te abstienes de servir al Señor? Y tú dices, ¿cómo así? Explíquemelo. Bueno, ¿estás tú comprometido con una iglesia local? ¿Asistes regularmente a esa iglesia local? ¿De tus ingresos le das algo de vuelta al Señor? ¿Le sirves tú al Señor ese domingo en tu iglesia local o cualquier otro día entre semana? ¿Contribuyes tú a la causa del reino de Dios? ¿Por qué te digo esto? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y eso es el último verso que leímos en Juan. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Por eso digo él, yo no solo los llamo mis siervos, digo, sino los llamo mis amigos, dice. Amigos. Quiero concluir diciéndote esto. Hay mucha gente que andan haciendo cosas buenas en sus vidas. Se dedican a trabajar, están criando a sus hijos, están en una escuela preparándose o tal vez en una carrera deportiva o artística. Algo decente en la vida que están haciendo. Todas esas personas que están haciendo algo bueno con sus vidas merecen que se les dé una felicitación. Y tú conoces gente así alrededor tuyo. ¿Qué esperas para darles un poco de ánimo? Esa gente van a apreciar si tú le dices, mira, te felicito por esto que estás haciendo. Observa alrededor tuyo. ¿Quiénes hay que están haciendo cosas buenas? Dale una felicitación. Hay ocasiones en las cuales gente bien pobre están haciendo pero tremendos esfuerzos y tú no sabes lo que tú puedes lograr en el corazón de una persona cuando le das un estímulo o incluso algo material económico, una ayuda y le dices, mira, no sé si eso te va a ayudar mucho, pero aquí está esta pequeña colaboración. Ánimo, sigue adelante. Lo que estás haciendo es excelente. ¿Entiendes? Esto es lo que hablamos nosotros acá. Reflexiones que tienen que ver con la Escritura, que tienen que ver con el carácter de nuestro Señor, pero no solamente palabras, palabras que aterricen en nuestro corazón y nos transforman. Todo inicia cuando tú le abres tu corazón al Señor y dices, Dios mío, yo quiero cambiar. Así es que abre tu corazón y dile al Señor, Dios mío, perdóname por mis pecados. Yo ni siquiera, sabía lo que estaba haciendo. Quiero cambiar hoy y servirte por el resto de mis días en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí conmigo. Te recuerdo que nosotros estamos transmitiendo todo el tiempo programas. Puedes encontrarnos en Facebook. Puedes encontrarnos en Facebook. Puedes encontrarnos en Vimeo. Puedes encontrarnos en YouTube. Y en cada una de esas plataformas tú vas a encontrar la categoría español. Y por ello es que te digo, conéctate. Si tienes un televisor Smart, tú puedes encontrar esa app en los canales de Apple TV y de Roku TV y de Samsung TV y de Amazon Fire Stick TV. Así es que con esto me despido y te deseo un hermoso resto de tu día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!